Porque cuando estudiaba en el colegio de mojas, no nos dejaban salir a la calle con el pelo mojado. ¿Y eso por qué? Dice que porque los hombres se lo imaginaban a uno bañándose. ¿Puedes creer eso? ¡Vente, Satanás! Se siente en el lugar que hasta ahora ha ocupado este humilde ministro de Dios. Señal mentiras que tú dices con tu boca de chicle, con tu boca de chicle. Yo soy el discurso por la vida. ¡Exacto! Te da mucho gusto conocerlo, que está libre para la alquila. Me ha gustado mucho esta primera confrontación de la película El Torno del Cierro con público desprevenido, con público que no son propiamente sinérgicos, que son una función de promoción aquí en Plaza de las Américas. De modo que la recepción cálida que sentí aquí de parte de los espectadores, espero que se repita a partir del 17 de marzo en las salas de Cine Colombia, en donde la película va a empezar a exhibirse hasta que aguante. Tengo muy buenas expectativas de que la película genere mucho interés y tenga buena recordación y le guste y divierta a los espectadores. Yo vengo para arreglar todo lo relacionado con la misa, a los costos. Que el padre ha decidido no oficiar misa por Aymer. Que el cadáver de un suicida no entra a esta iglesia. ¿Qué? Vengo de parte del reverendo párroco de la localidad para solicitarle que por favor me trasladen el oxizo al cementerio laico. Pelear con curas no sale perdiendo, hermano. Fresquiate, hombre, que les paga. Fresquiate nada. Decile a tu suegro que saque a su hermano Bernardo del cementerio, el último suicida enterrado recientemente en este pueblo. Decile que si él saca a su hermano, yo saco a mi hermano también. También he escuchado decir que están llegando pastores de otros cultos. Esos no son pastores, son impostores. La película ilustra un momento de rebelión, de una filigresía contra un párroco que es muy autocrático que la quiere subordinar. La humilla, le niega los sacramentos y la chantajea. Por eso se habla de soborno, con no administrarle sacramentos si no hacen lo que él exige. Claro, como es una población católica, tener los tantos bautizos, la lectura del apístolo, la matrimonial, la extremaución, la confesión, la penitencia, todo esto. A mí me parece muy importante que la película muestre las potencialidades de respuesta cívica, de respuesta de sociedad civil, laica, a un sacerdote con esas características. Hasta mujeres he oído decir que predican el Evangelio. Háganme el favor. La película se firmó en el 2014 y en el 2013 se hizo toda la gestión de consecución de recursos económicos. Y uno de los aportantes en el 2013 fue Canal Capital, que me parece que en ese momento era un canal que incentivaba proyectos superiores que tienen que ver con el cine. Y eso explica la presencia de Canal Capital en los puestos superiores que tienen una misión anterior a la que no es un planeta solo en el planeta. ¿Por qué se acaben los sacramentos? Formaríamos la Primera República Atea. La Primera República Atea. Bienvenida, Fabiola. No, padre. Yo vine fue a devolverle esto. Dentro de una semana, ya la película, desde el jueves 17, estará circulando el canal accesible a todos los espectadores. Curiosamente estará para Semana Santa. Exactamente. Es una película ideal de ver en Semana Santa. Bueno, muchas gracias a ti. ¡Vente, Satanás! Se siente en el lugar que hasta ahora ha ocupado. Este humilde ministro de Dios. Las pequeñas mentiras que tú dices Con tu boca de chicle Con tu boca de chicle Con tu boca de chicle ¡Chico! ¡Gracias!